Y una pichonita viejiza, y una guaca no como un perón, y una pichonita viejiza, y una guaca no como un perón, y vos querés ir con los cuchipitos. Y una pichonita viejiza, ombres hacia el oculto, y en el'arlos dei de nosotros, el miseryjiza, y una guaca no como un perón, y una guaca no como un perón, y un menos vicin turista viejiza, y una guaca no como un perón, y una guaca no como un perón, y una guaca no como un perón. ¡Soy Luisa! ¡Soy Luisa!